¡Hola! Bueno, pues hoy toca Unboxing Freaky. Y cómo pesa. Uff, es enorme. Bueno, antes que nada, deciros que hace mucho que no grabo un vídeo porque he estado una semana afónica, pero ya estoy bien, ¿vale? Y segundo deciros que esto que voy a abrir, primeramente lo voy a abrir aquí y después os lo enseñaré. Lo vais a ver conmigo por primera vez. Es una cosa que me he comprado de segunda mano, aprovechando una oferta. Yo lo tenía en mi lista de deseos y todo eso. Y resulta que vi una oferta que si lo compraba todo junto, pues me salía más barato que de uno en uno y siempre lo he querido. Y nada, pues lo he comprado. He sido mala porque he comprado, pero bueno, también he sido buena porque he aprovechado una oferta que me salía más barata. Así que... ¡Es que pesa mucho! Pesa mucho. Lo voy a abrir primero con las tijeras por si acaso. Pesa mucho, pero abrí la siguiente de vosotros. Vale. Esto ya sé que hay que usar cuiter por aquí. Ay, esto se lo voy a cargar, que miedo. Ay, cuiter, cuiter. Uy, es que hay que ir a esto desde hace mucho tiempo. Bueno, vale, para que ya vayáis viendo de qué se puede tratar. Uy, una otra páginas. Buena idea. Bueno. Ay, es que me han vuelto bien. Como es que me ha gastado una tienda de cómics. Es que me han vuelto bien. Ojo, están nuevos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Me parece que están nuevos. A ver, todavía tengo que sacar más. Es que todavía hay que sacar más. Está muy bien empaquetado. Está muy, muy bien empaquetado. Ay, qué lo quiero romper, pero quería terminar una tienda en el directo. Me cambié de una niña. Ahora lo voy a enseñar, ahora lo voy a enseñar. Pobre, es que viene súper bien empaquetado. Y además que me da miedo romperlo. Wow. Bueno, ya está entero. Ya está entero, se me ha pegado. A ver, ahora os voy a enseñar. Ya os voy a enseñar. Ya os voy a enseñar. Uf, cómo pesa. Es esto. Es esto, esto, esto. Esto. A ver, que no estén al revés. Los omnibus de Bafi Cazaban Firos. Estos son todos los cómics de Bafi. Bueno, creo que hay más. Creo que después de las siete hay más cómics aparte. Fuera de las temporadas de la serie. Me parece. Es lo que creo que he visto. Si estoy equivocada, pues me lo decís. Pero me parece que fuera de los omnibus hay algunos más. Que continuaron la serie por ahí. Y entonces, pues, es que son de segunda mano. Pero es que están nuevísimos. Es que están nuevísimos. Es que wow. Bueno, vamos a verlos de cerca, ¿vale? A ver, que sé que esto os gusta mucho. A ver, para empezar. Deciros que los que seguís mi blog ya sabréis que de vez en cuando he hecho entradas sobre viendo Bafi después de más de diez años. Y he enseñado todos mis DVDs de Bafi. He enseñado también mis libros de Bafi. Los he enseñado también los libros de Bafi. Todas esas cosas. Porque cuando yo era adolescente, mi serie favorita era Bafi. Y sigue siendo una de mis favoritas. Y la estoy volviendo a ver de nuevo después de hace más de diez años. Pero esto es algo que yo quería. Que son los cómics. Y cada uno de estos libros, pues, contiene una serie de cómics. Y... Bueno, estos son los cómics de Bafi. ¿Queréis que os diga más? ¿O qué? Mejor verlo, ¿vale? Que no explicarlo. Pero bueno. Aquí está el volumen uno. El volumen dos. Aquí está Ángel. Y aquí está Bafi. Se nota que es a mediodía por la luz, ¿no? Espero que no os quedéis un poco ciegos. Volumen tres. Aquí está Cordelia. Sander. Willow. Gilles. Bafi. El volumen cuatro. El volumen cuatro. Uy, este es más gordo. El volumen cinco con Faze. Y... 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 volumen 6 y aquí está otra vez Ángel con Buffy y el volumen 7 y aquí está Spike y aquí también está Ángel los demás ya los he nombrado y aquí está y bueno pues como pesan y aquí están todos espero que os haya gustado mucho el vídeo y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo que será muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!